El día de hoy, Vicente Fernández que lleva 45 años en la industria musical y celebrando su gira de la Dios impuso un nuevo récord en las listas de Billboard al colocarse como el artista latino con más discos en los 10 primeros lugares de popularidad su más reciente material discográfico titulado hoy, logró colocarse en la prestigiada lista internacional Billboard siendo así el álbum número 22 en la tabla, muchas felicidades a Don Vicente, le mandamos un abrazo hasta Jalisco